Karen Méndez es una periodista venezolana, muy buena, profesional, realmente yo la sigo desde hace años. Hace un pequeño repaso, Venezuela termina el año con buenas noticias, baja inflación, presupuesto destina el 77% a inversión social, la petrolera PDVSA se mantiene en recuperación y con meta de alcanzar un millón de barriles. Se logra la liberación del diplomático Alex Saab y se frena a través del diálogo una confrontación con Guyana. Esto también, también tenemos un tuit de Roy López Rivas, él ha sido, digamos, quien ha encabezado, junto con Camila, la esposa de Alex Saab, quien ha encabezado la campaña por la liberación de Alex Saab, finalmente liberado, como vamos a explicar ahora. Y dice, hace una semana se firmó la orden, la orden de liberar a Alex Saab por el juez, o sea, lo firma el juez, pero a petición de la fiscalía y a petición del gobierno de Joe Biden. Pero durante meses, los medios de comunicación, las hienas mediáticas, dijeron que era imposible porque debía estar condenado o porque la justicia norteamericana es independiente. Pero es independiente, ¿eh? Y resulta que luego lo puede liberar en cualquier momento el gobierno de Estados Unidos. Por cierto, ¿dónde están las pruebas de los cargos de que si era un narcotraficante, testaferro de Maduro, bla, bla, bla? Todo eso que hemos leído, no solamente en la prensa de ultraderecha fascista de Miami, también en el país. Le Monde, BBC, todos estos medios, con diferentes perfiles, han repetido lo mismo. Han avalado lo mismo, un golpe de Estado, un golpista, Juan Guaidó, han avalado el robo, el espolio absoluto, gigantesco y miserable del Estado venezolano. Han avalado que el Estado venezolano, es decir, el pueblo venezolano, pierda el 99% de todas las divisas en dólares que entraban al país por ingresos petroleros, que luego iban a este 77% de inversión social que he mencionado antes. ¿Cómo la gente no iba a tener colas, hambre, inflación, hiperinflación, cortes de luz, etcétera, etcétera? Si ustedes mismos lo han avalado y defendido. Bueno, pues dice Roy López, venció Alex Sapp y venció Venezuela. Totalmente, totalmente. Bueno, esta es una de las operaciones de las cuales hemos sido testigos y hemos comentado y hemos analizado en anteriores programas el caso de este diplomático, en el cual ahora por conveniencia también, todo esto son el ajedrez político, la politiquería. Necesitan el petróleo. Ahí está. De nuevo, otra vez. Entonces hay un acercamiento y claro, los que estaban odiando y despotricando y exigiendo que se recrudesca todas las sanciones, bueno, se han quedado, como se suele decir... Congelados. No, congelados, no, colgados de la brocha, para quitar el escalero y colgados de la brocha. Y entonces lo que vemos es también la altura moral y política del gobierno bolivariano que encabeza el compañero Nicolás Maduro. Aquí, bueno, hay un juego, un ajedrez que tiene que ver con la reserva, ese acercamiento. Hay que ver lo que está pasando en Medio Oriente. Hay que ver Ucrania, todo el conjunto y este acercamiento interesado a la República Bolivariana de Venezuela. Pues tiene como resultado esta medida, además, justo porque es que no tenía que haber estado encarcelado. Claro, pero porque no han conseguido derribar al gobierno. No, exactamente. Entonces han dicho, ahora ya tenemos prisa. Pero con los datos que has mencionado, que estamos comentando, hay una parte, ¿no? Que es la, digamos, la tapa del pomo de todo esto, vamos a decirlo así coloquialmente, ¿no? Estado fallido. O sea, que todo viene la... Y eso se extiende por todo el mundo con el poder de los oligopolios mediáticos que Venezuela, como Cuba, son estados fallidos por escoger el pueblo una vía diferente a la que se diseña el Departamento de Estado de la Casa Blanca. O sea, eso, y que no hablan de las sanciones, de las políticas criminales de bloqueo para la prensa, su servicio, al servicio del gran capital, hablar de estados fallidos, de que el comunismo no sirve, que todo tiene que ver con el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso para mantener la presión, la guerra económica contra dos países independientes y soberanos como lo son Cuba y Venezuela. Pero, ¿qué pasa? No hablan... Hablan de, bueno, de la situación difícil del pueblo, todas las mentiras, las manipulaciones. Pero no hablan el porqué, no exponen el porqué a los... a todas las... a las personas, a los ciudadanos que compran los periódicos, que no le dicen, mira... Desaparece la causa, porque ni siquiera lo mencionan. No, es que no mencionan nada. En algún momento dice el embargo que acusa al gobierno cubano, pero... Pero no dicen, no van al meollo la cuestión, entonces mantiene... Jueguen limpio, decía el otro día Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba. Jueguen limpio, señores imperialistas, y veremos quién gana esta partida. Exactamente, exacto, pero... Si ustedes nos dejan hacer una economía con las mismas reglas del juego, incluso siendo un país sin recursos, con las mismas reglas, vamos a ver qué país sería Cuba. Pero si ustedes no nos dejan, ¿cómo nos van a acusar a nosotros de ineficaces? Pero es que le imponen un bloqueo, unas sanciones bestiales a Venezuela, y después dice, bueno, el fracaso de Maduro, la dictadura de Maduro, o sea, hablan de dictadura, o sea, condicionando. Son los reflejos condicionados para que la gente diga, no, está así por la dictadura, pero no para que no vean, o tratan de que no vean a una mayoría de que está así por una guerra impuesta. Además, arbitraria, injusta, ilegal, como el caso de Cuba, o sea, violando todo. Entonces... Y ves a personas, trabajadores, obreros, tan estúpidos, tan estúpidos, nacidos en Venezuela o en Cuba, que viven fuera, y que te justifican, o sea, te dicen, no, el bloqueo no existe. Toda es la culpa, yo he tenido que emigrar por culpa del gobierno de mi país. ¿Ah, sí? Y los que emigran de otros países, ¿por qué emigran? Están bien por el gobierno. Qué casualidad, ¿no?, que sean los países del sur, de donde se emigran los países del norte, más ricos, etc. Qué casualidad, que haya habido un pasado colonial, que exista un capitalismo, donde hay una minoría en el mundo que tiene superiores niveles de vida, y una gran mayoría de países, desde donde se emigra a los países centrales. Qué casualidad, los grandes movimientos migratorios por toda Centroamérica hacia el gran hegemón Estados Unidos, o los grandes movimientos migratorios desde África, explotada y expoliada hacia Europa. A eso sí, pero luego no me traigan aquí a los inmigrantes, que yo quiero seguir viviendo, quiero vivir de lo bueno, pero no quiero a esta gente que me trae problemas. Y en el caso de la gente que justifica, siendo migrante, que justifica al final el bloqueo contra su propio país, hay que decirle que son ignorantes, y algunos de ellos hasta bastante miserables. Eso es lo que yo pienso.